Hola que tal, te saluda tu servidor Marco Antonio Benítez del programa La Voz de América, tu voz en los estudios de Radio Champa 1710 AM La Voz del Pueblo y del Mundo No se te olvide, de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana aquí tu servidor Marco Antonio Benítez el número en cabina 323-537-4422 te espero, de lunes a viernes, hasta pronto